El coronavirus es un virus respiratorio que ha circulado históricamente siempre en los seres humanos y es un agente clásico de productor de infecciones respiratorias virales, mencionadas como banales, infecciones que en general no han generado problemas. Sin embargo, en los últimos años han surgido mutaciones de este coronavirus. El coronavirus es un virus denominado zoonótico, o sea, los animales pueden transmitir a los humanos el virus coronavirus, luego de lo cual el virus se adapta a circular entre seres humanos y se puede transmitir entre seres humanos. La medida más importante para frenar la diseminación del coronavirus es evitar el contacto interhumano, evitar que una persona entre en contacto con otra persona y que si una de esas dos personas estaban infectados, pero eran asintomáticos del virus, se los puede transmitir en forma inconsciente y de esa manera se disemina la enfermedad. Ese es el punto central. La gente se tiene que quedar en domicilio porque esta es una enfermedad que tiene una incubación por lo menos de 14 días. De manera que cuando una persona entra en contacto con otra persona no puede saber si la otra persona está o no está transmitiéndole un virus al estar hablando nada más. Entonces, bajo todo lo que se ha visto a nivel internacional ha sido solamente el aislamiento, el distanciamiento social es lo que ha permitido disminuir la diseminación de la infección por coronavirus. Cuando se habla de mortalidad vinculada al coronavirus, esta se refiere fundamentalmente a las personas de más años. Y es directamente relacionado a eso. De 80 años en adelante tienen mayor mortalidad que los de 70 a 80, que tienen mayor mortalidad de los de 60 a 70 y así sucesivamente. ¿Qué se debe hacer cuando nos dicen Juancito estuvo con Manuelita y Manuelita ahora está enfermo? Bueno, pensar los días, tratar de aclarar cuántos días. Habitualmente esta es una infección que tiene un tiempo de incubación máximo de 14 días. Normalmente, después del contacto, nosotros llamamos, desde el punto de vista infeccioso se llama contacto, el momento en que están dos personas, una que transmite y la otra que lo recibe. Periodo de incubación es el periodo de tiempo sin síntomas que una persona permanece hasta que empiezan a aparecer los primeros síntomas. Normalmente, los primeros síntomas empiezan a aparecer a los 4, 5, a 7 días. Pero para este COVID-19, para esta enfermedad, se ha visto que el periodo de incubación puede llegar hasta 14 días. Cuando llegamos a casa, sacarnos los zapatos, dejarlos afuera y estar adentro de la casa con chancletas o con lo que sea, que solamente sea de uso intradomiciliario. Lavado de mano, lavado de cara, eventualmente si hemos estado en lugares donde había mucha gente, bañarse y cambiarse de ropa. La ropa que estamos usando en casa, que es una ropa segura, después de habernos lavado las manos o dado una ducha. ¿Cómo va a dar en cada uno una enfermedad? Es variable. ¿Cuál es la única cosa que vamos a hacer? Evitar que esto continúe. O sea, la gran lucha actualmente de toda la gente, de toda la población, de las autoridades de la salud, de las autoridades del país, es que tenemos que evitar que en poco tiempo se infecte mucha gente, porque eso va a saturar los servicios de salud. En sí misma la enfermedad puede ser grave, pero en la gran mayoría de las personas no es grave. Hay otras enfermedades virales más graves que cuando enferman las personas pueden tener más frecuentemente complicaciones y graves. No es este el caso. No tiene que venir ninguna autoridad superior a explicarnos las cosas. Todos tenemos que entender cuál es la razón y todos tenemos que hacer las cosas por nuestro propio bien, por el bien de la especie humana, por el bien de nuestros vecinos. Tenemos que nosotros detener esto y solamente se puede hacer evitando los contactos interhumanos masivos. Eso es el punto central. Muchas gracias.